Ya quiero volver al rancho donde mi padre me espera En una casa y tu humilde, hecha de adobes y texas Allí en el momento de mi alma, hasta que yo me muera Desde niño he batallado, trabajando donde sea Todos los días muy temprano, a trabajar la parcela Sin títulos ni diplomas, no hubo tiempo pa' la escuela Rojas la sangre que llevo, por parte de mi papá Sangre Gaitán en mis venas, por parte de mi mamá Pido a Dios que me la cuide, ahí en su reino ya está Más de treinta años calando en los Estados Unidos Trabajo no me ha faltado, pues dejado en un quesito A veces sembrando matas, o podando jardincitos Como extraño a mis amigos y a mi pueblito querido Rancho, el limón, te ojo muy rico, aunque lejos no te olvido Un día voy a regresar, para morir con los míos Está fin y otra cerveza, y que la música siga Quiero pristear con los míos, hoy que me encuentro con vida Un abrazo a mis hermanos, a mi esposa y a mis hijas Un abrazo a mis hermanos, a mi esposa y 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 a mi esp